¿Vos sabés quiénes somos nosotros? ¿Mi hijo y yo? ¿Vos querés convertirte en una vedosa abuero? ¡En mi nuera! ¡Piece of shit! ¿Sabés lo que quiere decir eso en inglés? Ese es tu nombre. Basura. ¡Porquería! Esto. ¡Esto sos vos para mí! ¡Esto! ¡Esto es una nada! Y en eso te podés convertir. Si querés conservar tu cabecita. Negra. Lejos de mi hijo. ¡Lejos! ¡Y este tul! ¡Este tul! ¡Esta merzada! ¡Le va a quedar mejor a una muñeca! ¡Que a vos! Hablando de muñecas, para mañana quiero cinco reinas orallas y diez marilín. ¡Y guay! Con que no tenga pelo y todo. ¡Esto es una muñeca! 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 ¡Gracias!